... Represento a mi madre, que es una beneficiaria de San Bernardo Medicina Prepaga S.A., en donde de la noche a la mañana nos llegó a nuestro domicilio una carta de documento diciendo que la empresa tenía cuatro estados contables, negativos, pasivos, y por esa razón cerraban y nos dejaban a este grupo de personas y a más, que somos más de 100 personas en la calle, sin ningún tipo de cobertura y después de haber pagado, señores, 25 años en esta empresa. Mi madre, como toda esta gente que usted ve, no tiene ni para el sepelio, tenemos que empezar desde cero. Si la Superintendencia de la Nación, la Superintendencia de Salud de la provincia, no responde, ¿a dónde vamos a parar nosotros y todos estos abuelos? Es un fraude que nos están haciendo nosotros. O sea, muchos de las familias ayudábamos a que paguen esa cuota, para que tengan su cobertura y sean dignos y puedan estar bien protegidos. Para que ellos se queden con nuestra plata es un, por favor, para que toda la gente vea lo que son capaces de hacer. Esto no puede seguir así. Nos corren, nos mienten, nos filman dándonos intimidaciones y no es correcto. Pedimos, por favor, que la gente nos ayude, que esto se difunda, que tengan mucha precaución con este tipo de empresas. Hoy día me tocó a mí, le tocó a mi madre, le puede tocar a cualquier madre de todos los ojos que me están viendo en este momento.